Este fue otro día muy agitado en las audiencias del Comité Judicial del Senado estadounidense. Es correcto, y justamente aquí en Los Ángeles, mujeres que vivieron la experiencia del acoso y también del abuso sexual salieron el día de hoy a protestar. Ellas piden justicia y se oponen a la nominación de Brett Kavanaugh. Bueno, José Luis Muñoz nos amplía esta información. La masiva movilización se apoderó de las escalinatas de la alcaldía, donde muchas de las participantes han sobrevivido a abuso sexual. Hoy más de 500 personas levantaron su voz en apoyo a acusaciones de presunto abuso sexual que sufrieron la doctora Christine Blasey Ford, Deborah Ramírez y Julie Switnick. Y ahora que la doctora Christine Ford ha dado su testimonio y cómo él salió de enojado, esta no es la persona adecuada para esa posición que es de por vida. Y de por vida, según Verónica Linares, lleva como tatuado el alma el recuerdo del abuso que sufrió cuando tenía solo 12 años de edad. Linares ha encontrado la forma de mitigar el trauma vivido alzando su voz. Nunca cierra. Esas heridas en el corazón de una mujer nunca cierra. Ella junto a decenas de mujeres se hicieron presente en la movilización que repudia las supuestas acciones de Brett Kavanaugh. Las protestas se llevaron a cabo en el corazón de Los Ángeles. Primero, en el puente de la autopista 110, donde colgaron una pancarta gigantesca que tenía escrito el grito que en los últimos 15 días no se ha dejado de escuchar. Y luego, al mediodía, se trasladaron a la alcaldía Angelina. Sí, pues el problema de acoso sexual, violencia sexual es un problema muy grave para las mujeres campesinas, para trabajadoras domésticas, para las inmigrantes que viven aquí en los Estados Unidos. Y muchas de ellas tienen miedo de que si quejan acerca de lo que está pasando, que a lo mejor van a sufrir una consecuencia negativa por ser deportadas. Por otro lado, estas denuncias, por ahora, opacan el mejor momento de la vida profesional de Kavanaugh, quien afirma rotundamente que las acusaciones en su contra son completamente falsas. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.